Siempre camino solo, nunca mal acompañado Y es que uno se cansa de muchos que han fallado Dicen que he cambiado, loco yo soy el mismo Aquel que han humillado tantas veces Un poco más distinto, mi instinto Me saco del laberinto Darte de tantos locos que vino hablando baja Desaparecieron cuando estuve entre mis bajas Perros doble cara, supieran no me asombra Que en las buenas me sobraban espadas doble filo Dicen ser amigos, son ellos que te quieren ver torcido Lo siento, mal agradecidos, ardidos Voy a la primera, lo fumigo Ese tipo de personas no los quiero ver conmigo Soy muy reservado, prevenido Pero no me tientes, acabarás sin dientes Viene arrepentido, las traiciones yo no olvido Más que doble cara, te juran lealtad Y a la primera fallan Más que doble cara, por salvar su vida ellos mismos te disparan Loco, ponte tu chas, no le bajes la mirada Más que doble cara, te juran lealtad Y a la primera fallan Más que doble cara, por salvar su vida ellos mismos te disparan Loco, ponte tu chas, no le bajes la mirada Es por eso la razón, que se reyó el corazón Es por eso que no cuento con cualquiera Yo corro con gente de adevera Loco a lo lejos, otra balacera Entre el humo y suspiro Dolido, cortando culero Creyendo que era mi amigo Y así son las cosas Hoy tengo congelado los sentidos De todo yo me cuido Loco, ponte vivo Cuídate la espalda que esos mages van clavándote el cuchillo Ni toda la confianza al que hoy está contigo Mañana al que le cuentas tus secretos se vuelve tu enemigo Vivimos en un mundo donde vale más un peso en el bolsillo De nadie yo me fío Hasta de mi sombra desconfío Recuerda cara, vemos corazones, no sabemos Hay que ponerle freno a todos esos mages que tiran veneno Más que doble cara, te juran lealtad Y a la primera fallan Más que doble cara, por salvar su vida ellos mismos te disparan Loco, ponte trucha, no le bajes la mirada Más que doble cara, te juran lealtad Y a la primera fallan Más que doble cara, por salvar su vida ellos mismos te disparan Loco, ponte trucha, no le bajes la mirada Ey, en el juego de la vida Hay cosas que el dinero no la puede comprar Como la lealtad, por ejemplo Ponerle mente Esco de la vida Ya 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 Ya